En mi pecado estoy llorando, sin tu amor, sin tu consuelo, yo necesito de ti. En mi pecado estoy llorando, sin tu amor, sin tu consuelo, yo necesito de ti. Mi vanidad hace que me aleje, mi orgullo hace que me olvide de tu palabra, mi vanidad hace que me aleje. Mi orgullo hace que me olvide de tu palabra, de tu palabra. En mi pecado estoy llorando, sin tu amor, sin tu consuelo, yo necesito de ti. Mi vanidad hace que me aleje, mi orgullo hace que me olvide de tu palabra, de tu palabra. ¡A pesar de mis fracasos! A pesar de mis errores, tú me perdonas y me levantas. A pesar de mis fracasos, a pesar de mis errores. Tú me perdonas y me levantas. Tú me perdonas y me levantas. Gracias Dios mío. Gracias Dios mío. Gracias Dios mío. Porque a pesar de los errores que tenemos, a pesar de los fracasos, pero te los levantas a cada día. Gracias Dios mío. Gracias Dios mío. Gracias por ver el video.